Música Música Este gueto con gusto señores Música 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 Se encantó Para saber que hoy es día Negrosando Dios me diga Sería de placer Sería de placer Veste y llenos No gusto, señores Este día de placer Sería de placer Que hoy es día No gusto, señores Que los ángeles canta El corazón Por los años Que vayas a cumplir Es el tren Que viste De gala Y la luna Se llena Se cantó Para saber que hoy es día De esa cruz No me digas De edad Que hoy es día De placer Las estrellas de Jersey Y la luna se llena de canto al saber que hoy es día que sacó Dios bendiga este día de placer ¡Aplausos! ¡Órale pues! ¡Que se oiga el aplauso, gente! ¡A las aguditas, amigo! ¡Órale pues! ¡Nos van a aplausos a la picocita con ustedes! Bueno, aquí esta mañana 28 de octubre 2016 ¡A las aguditas, mañanitas o de la mañana! ¡Y los cantos, bueno! ¡Nos van a los años, la picocita!